Música Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Hay distintas actividades actualmente que forman parte de la coyuntura política quizás que se está presentando aquí en la provincia de Misiones, en la ciudad de Posadas, propias de un año electoral también. Uno de los espacios que está generando un buen impacto en la sociedad, sea por las redes sociales y por los canales de comunicación, es Podemos, que en Misiones está calando fuerte y trabajando bien. Estamos con una de sus representantes, Carolina Rodríguez, gracias por estar. ¿Qué tal? Buenos días, gracias Paco por la invitación. Bueno, ¿cómo andan? Bien, muy bien, trabajando, muy activos. Ahora justo veníamos de una reunión, te comentaba. Así que bien, muy contentos con lo que estamos produciendo y con la aceptación de la gente también. ¿Qué están haciendo? Bueno, en particular, ahora, bueno, de lo que íbamos a charlar, presentamos una herramienta para los gobiernos locales que tiene que ver con la transparencia, para fomentar la transparencia de sus políticas públicas. Y después seguimos con el trabajo en los barrios, seguimos con las actividades de huertas, seguimos con caminatas, seguimos con varias actividades a la vez. El trabajo, si se quiere, político, social, de ustedes, teniendo en cuenta por ahí la cuestión etaria y generacional, exige otros componentes que incluso no estén tan asociados al trabajo de terreno de campo y demás, como es tradicionalmente en campaña, digo. Sí, es una construcción, lo entendemos nosotros así, no puede haber una sin la otra, digamos. El trabajo de medios o de redes sociales es muy importante, pero el trabajo en la calle y con los vecinos también. Así que van de la mano. ¿Y cómo lo complementan una cosa con otra? ¿A nivel de actividades? Y a nivel de actividades tenemos, a la mañana se va todos los días a los barrios, a la tarde hacemos dos caminatas por semana, por las zonas más céntricas, por ahí. Y bueno, y los fines de semana también hay algunas actividades, ayer hubo un torneo de fútbol en un barrio que estuvieron acompañando Sole y Emi, dos chicas del equipo. Estamos, sí, muy activos, por suerte. ¿Se conectan con gente de distintas edades, igual, de igual manera? Sí, 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 recibimos mucha participación. Ahora, bueno, uno de los proyectos que estamos también trabajando tiene que ver con ideas urbanas, que es Imaginemos la ciudad del futuro. Y planteamos la participación más enfocada a chicos de hasta 25 años, pero por ahí por esto de la ida y vuelta que se genera en las redes, que es mucho más práctico por ahí para algunos chicos participar. Y la idea es hacer un workshop el día 16, ¿es? Sí, 16 de marzo con todos esos chicos, trabajar los proyectos que van mandando. Y bueno, ellos tienen como contraprestación, si se quiere, ir al IMAX, las entradas. ¿Cómo se la imaginan ustedes a la ciudad de Posadas? Y nosotros trabajamos mucho en el foco de transparencia, de modernización y de medio ambiente, obviamente también. Son como por ahí los ejes más grandes que nos interesa trabajar. Tema de transparencia. Hemos visto un spot tuyo que llama a descargar su aplicación y demás. Es un concepto muy amplio, de hecho teníamos una antecharla aquí. Pero, ¿por qué meterse en el tema transparencias? Y creo que, como vos decís, es un tema muy amplio, ¿no? Pero tiene que ver con que gobiernos más eficientes necesitan ser más transparentes. Gobiernos más ágiles, más productivos y participativos tienen que venir de la mano de la transparencia, sí o sí. Nosotros no podemos participar, ni controlar, ni monitorear como ciudadanos ninguna de las políticas públicas que esté llevando a cabo un gobierno si no las conocemos. Si no sabemos cómo se hacen, por qué se hacen, cuánto se gasta, quién las ejecuta y demás. Entonces, tiene que ver la participación ciudadana, sí o sí, con la transparencia de parte del Estado, del gobierno. ¿Hay interés de la gente en buscar quizás figuras con mayor transparencia, mayor compromiso en este sentido? Sí, te corregí algunas cosas solamente. No es una aplicación, no hay que descargarse, es una plataforma online. Es un sitio al que se entra por internet o por teléfono o por computadora o por cualquier aplicativo móvil y podés conocer los planes de meta del gobierno y participar, interactuar también, subir fotos, denunciar, dejar tus comentarios y demás. Eso solamente. Sí creo que van los gobiernos actuales a nivel mundial, me parece, van camino a la transparencia y camino a la participación ciudadana. ¿Qué se puede transparentar? En este sentido, en esta aplicación en particular, en esta plataforma en particular, los planes de metas. Es el plan de gobierno que tiene el gobierno, valga la redundancia, durante un año. Y se va renovando, obviamente. ¿Es una exigencia solamente para los gobiernos en sí o para quizás la clase dirigencial también? No, tiene que ver con el gobierno en particular. En esto es para el gobierno. Hay otras herramientas seguramente disponibles, pero esta en particular es para el gobierno, que está en función, digamos. ¿Y cómo crees que la sociedad, en este caso, que es quien debe beneficiarse con este tipo de accesos a la información, justamente pueda eso, ¿no? ¿Puede volcarse en alguna herramienta útil para nuestro quehacer diario? Sí, vemos mucha participación de los medios de comunicación también, que se nutren de la información que está disponible, de las organizaciones sociales que trabajan en la temática de lucha anticorrupción, de transparencia y también de grupos de investigadores o de las universidades que utilizan la información disponible. La participación ciudadana va creciendo de a poquito, del ciudadano común, digamos, va creciendo de a poquito, pero vemos más del sector académico y del tercer sector, si se quiere, la participación en cuanto a chupar esa información disponible y utilizarla. Claro, porque también exige, entiendo yo, una especie de compromiso, si se quiere, ciudadano, con esto que hablábamos al principio, ¿no? Un sistema transparente, no solamente hablando de inversiones o solamente de lo que hace el Estado, sino todo tipo de acceso a información, ¿no? Sí, de hecho, bueno, en el spot que vos mencionabas, nosotros hacíamos hincapié y cerrábamos diciendo esto, exigimos a los gobiernos que sean más transparentes, pero nos exigimos a nosotros mismos también mayor participación, mayor control, mayor interacción, porque si no, caemos en la fácil de echarle la culpa siempre al otro o al que está en función y nosotros no nos comprometemos. Siempre analizamos resultados. ¿Se puede, en base a esta información, también trazar proyecciones? Sí, por supuesto. Bueno, es como toda herramienta, ¿no? Para los gobiernos que cumplen con sus promesas de campaña y con sus planes de metas, la verdad que es una herramienta súper buena para visibilizar esto. Miren, yo prometí esto y cumplí al 100% todas las metas que me había propuesto. Puede salir mal también si no fuera así o si el gobierno publicara, por ejemplo, que se completó tal obra o tal meta y el ciudadano comprobara que no es así, porque podría denunciarlo en la misma red. La mujer, ¿es más transparente que el hombre? No me lo había puesto a pensar. Es una buena pregunta. No sé si es más transparente la mujer o el hombre. Tiene que ver con la persona, me parece, con los valores que uno como ser humano haya mamado y conserve hasta el día de hoy, ¿no? Sí, me parece que sí. No tiene que ver con una cuestión de género. No tiene que ver. Para mí no. Digo, porque estás muy vinculada a la actividad política, si se quiere. El año pasado presidiste también el primer consejo de la mujer. El Parlamento de la Mujer. El Parlamento de la Mujer, sí. Sí, sí, sí. Vengo bastante activa desde hace unos años ya. Me interesa mucho lo que tenga que ver con políticas públicas, con actividades sociales. Y en lo del Parlamento tuve la suerte porque fue un sorteo de... Me tocó presidir el Parlamento y fue una actividad muy linda, la verdad. ¿Cuál es el rol hoy? ¿El rol? El rol político, digo, en ese sentido de la mujer. Me parece que tenemos la lucha, bueno, obviamente de la cuarta ola del feminismo y de buscar la igualdad real entre los dos géneros y entre todos los seres humanos en realidad. Me parece que esa es la lucha hoy en día. Buscar la igualdad. ¿Es distinta la percepción de la política de la mujer que del hombre o no? No, sí. Históricamente tenemos lugares distintos, ¿no? Pero por eso, insisto, buscamos la igualdad para que no tengamos más brechas salariales, no tengamos más dificultades siempre a la hora de llegar. Y si yo tengo que demostrar mis habilidades, siempre me cuesta un poquito más que a los varones. Entonces, buscamos eso, poder participar de la misma manera que lo hacen los varones. Volviendo al tema anterior, me dedicaron dos preguntas. La primera tiene que ver con quién gestiona esta plataforma, cómo se agrega información allí, digamos. Y la segunda, dónde buscarla y cómo acceder. Bien, en nuestro sitio web de Podemos Misiones tienen toda la info. Esta es una plataforma que la trabajó nuestra Mendoza, que es una organización social de Mendoza, que la adaptó, venía de Sao Paulo, y la adaptó junto a ingenieros y personas que estuvieron trabajando un montón de tiempo, traduciendo y adaptando la plataforma para las políticas de Argentina. Y la están usando ya tres ciudades en Mendoza y mañana justamente se suma una más a utilizarla. Ellos desde Mendoza hacen el soporte técnico a todos los municipios que quieran implementarla acá. Nosotros lo planteamos como en tres etapas. La primera era acercar la herramienta esta a todos los municipios, a los gobiernos de la provincia de Misiones. Y el segundo paso sería que ellos se contacten para nosotros hacerle el nexo con los chicos de Mendoza y que puedan implementarla. Y también lo que buscamos en este año, que tiene que ver con, obviamente, elecciones, es comprometer a todos los candidatos que quieran participar en la contienda a plantearse un gobierno transparente y utilizar la herramienta si fueran electos. Es decir, la herramienta sería utilizada por la gestión municipal, digamos, por alguien de la gestión municipal. Sí, 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 por gestiones municipales. Una vez que ellos tienen el permiso y que cargan todo su perfil, digamos, son ellos los que van subiendo las metas y la actualización, el monitoreo. ¿Y el proceso de esto debería estar monitoreado? Es una aplicación, una plataforma que está en constante. Porque al ser una dependencia municipal, también corremos el riesgo que por ahí la carga sea lenta, digo, o no. Claro, no, bueno, el compromiso es que sea, obviamente, la información en tiempo real y oportuno, ¿no? No que carguen primero los planes y después fin de año todos los planes. Bien. Bueno, Caro, ¿proyecciones para este año? Estamos muy activos, estamos muy bien, venimos trabajando mucho. Y vamos a participar, obviamente, en las elecciones, seguramente, acá en Posadas, haciendo un poco. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos.